tenemos este aire marca tren esta es de 24 24.000 me gusta eso está esto queda mantenimiento mi gente, mira como esta eso mira esto, la parte de afuera como esta, mira que se ve como esta hay que dar mantenimiento de los de afuera también porque deja de doler este la condensadora tiende a taparse, también hay que limpiarla mira eso así que mi gente dale un like y nos vemos en el próximo video gracias